¡Buenos días! Yo soy Respy y por desgracia estamos en el último episodio o el último vídeo de Top Gamers Academy. Pues sí, por desgracia esta es la final y pues ha terminado, ha terminado el concurso y pues la verdad es que ha estado bien, no me esperaba tampoco que fuera a acabar tan pronto, yo me esperaba que fuera a aguantar un poquito más, pero está bien, la verdad es que ha estado entretenido y pues ya voy adelantando. De alguna manera han dejado que están preparando ya la segunda temporada, así que pues bueno, ánimo para todos los que se presenten, yo no sé si me presentaré, supongo que es una gilipollas de presentarme, pero lo mismo lo hago, no lo sé. Y bueno pues ya os digo, sin más demora y sin más pasatiempo, aquí tenéis las puntuaciones y es que pues ya lo veis, el equipo ganador ha sido el equipo de Willy, seguido por el equipo de Rubius y por tercero el equipo de Grefg. La verdad es que me esperaba que ganara el equipo de Willy, pero suponía que el segundo puesto iba a ser para el equipo de Grefg. La verdad es que que haya remontado hoy el Rubius, ha sido una cosa que no me esperaba. Pero bueno, la cosa aquí, aparte de quién gana y quién deja de ganar, es ver quién ha sido lo mejor de los distintos juegos y ver realmente quién es el top gamers de la academia, quién es el top top de ellos. Y es que básicamente es lo que se ha centrado, lo que viene siendo la gala de televisión, no sé si los resultados, quién hayáis seguido el torneo, quién hayáis visto el 24 horas el sábado, sabíais ya quién había ganado, los resultados ya digo, los dieron el sábado, pero la gala, la gala final, lo que pretendía, aparte de pues eso, ver el tema de los premios y ver todas las cosas, era eso, mostrar realmente quién es, quién la gente considera el mejor, el top gamers de lo que viene siendo de esta generación, de este primer coprograma. Pero bueno, antes de llegar a eso, pues obviamente hay que hablar de otras cositas, y es que pues el equipo de Willy, aunque ha sido el que ha ganado, no ha tenido los mejores en todas las categorías, sí, en dos de ellas, dos de las tres categorías, ya sabéis que desde la semana pasada se dividió en los juegos, o sea, sí, había tres jugadores de Clash Royale, uno de cada equipo, tres de GT y tres de Fortnite, y el equipo de Willy pues ha conseguido la medalla de oro en dos de esas tres categorías, en Clash Royale ha ganado Alba, en GT ha ganado Eka, los dos componentes del equipo de Willy, pero sin embargo en Fortnite, y ante todo, en contra de todo pronóstico, por así decirlo, ha ganado Stark, sí que es verdad que bueno, se veía venir, los dos eran muy muy top, pero Stark era mejor, y pues ya está, estaban las cosas ahí, ahí tirantes, y al final pues ya está, Stark le ha echado adelante a map, no hay mucho más que decir, ya digo, Alba super campeona en Clash, se ve que ha hecho una semana buenísima, una partida buenísima, y ya digo, desde el principio se veía que ella era la más fuerte en ese juego, igual que en GT, se sabía perfectamente que Eka era el más fuerte, se veía venir cuando ya se hicieron los equipos la semana pasada, los que han seguido el progreso de los jugadores, sabían perfectamente que las posibilidades eran pocas, de que hubiera otro vencedor, no sé si yo ya lo sabía, yo ya lo dije seguramente en el vídeo, creo que en el vídeo de la semana pasada, lo dije al final, que yo votaba porque iba a ganar Quilly, no lo veía, que era el equipo más fuerte, tenía dudas, ya digo, en que ganara a lo mejor el equipo de Grefg, pero ya digo, solamente por map, porque map, ya digo, también es un tío fuertísimo, lo dije desde, creo que fue el vídeo de la gala 1, o sea si no es de la gala 0, que yo ya lo sabía en gala 0, pues ya digo, desde las presentaciones de todos los jugadores, yo ya tenía claro que Stark y map X-Men eran mis favoritos, y pues ya digo, no me he equivocado mucho, ha sido seguramente lo único que no me he equivocado, aparte, bueno, la semana pasada que dije que esta semana lo más seguro es que ganara el equipo de Willy, el tener en cuenta que Stark y map X-Men eran los mejores, no he fallado, ya digo, en Fortnite ellos dos han sido el top, pero Stark pues ha sido mejor, y pues lo ha demostrado, ¿no?, a lo largo de la semana y en esta última semana sobre todo, ya digo, la diferencia de puntos, creo que no ha sido muy grande, vosotros a lo mejor lo tenéis en pantalla, pero yo no lo he visto, la diferencia de puntos, pero ya digo, que se notaba, ¿no?, que Stark tenía un plus en el juego, pero bueno, no ha sido lo suficiente, ¿no?, para que los calvalleros se alzaran con la victoria, era el más fuerte de su equipo, sin embargo, pues el que Alba y Eka fueran los top del equipo de Willy y que map fuera, pues casi top, ya digo, ha sido el segundo del equipo de Fortnite, ha hecho que el equipo de Willy se arce con la victoria. Y bueno, pues ya digo, este vídeo a lo mejor sale un poquillo corto, pero ya sin más demora, porque ya digo, ellos lo que han hecho es estar haciendo repasos, ¿no?, de lo mejor de cada equipo, de lo mejor de cada jugador de estos, de los que son los campeones dentro de su categoría, y ya está. Luego realmente lo que han hecho ha sido, durante toda la gala se podía votar a quien tú pensabas que era el top gamers de la gala, y pues los puntos, los porcentajes han sido 14, 18, 29, y pues con un 18% ha salido Irene, y donde está la tercera medalla de bronce en cuanto a mejor top gamer de la academia. No, me he equivocado, con el 14% es Eka, ya ha dicho el 18%, Irene, mil perdones, ya digo, 14% Eka, 18% Irene, no sé si lo he dicho, 18% Irene, ya digo, es que me he apuntado mal, no me lo he apuntado ordenado, y con un 29%, pues adivináis, ¿no?, quién puede ser el top gamer, la persona que se supone que se alza como campeona de esta edición del programa, pues sí, si lo habéis visto el programa, y básicamente también con lo que he dicho yo en este vídeo, pues se ve claro, ¿no?, es Stark, Stark se levanta no como el campeón, entonces ya digo, tiene su gracia, tiene su gracia porque básicamente lo que viene siendo el ganarse, ¿no?, el top gamer estaba entre Stark y Irene, son los dos que más porcentajes se han llevado, y ninguno de los dos pertenecía al equipo de Willy, ha sido gracioso, ¿no?, o sea, el equipo de Willy al completo se va al torneo de gamer oficial, ya digo, la información la tenéis en la web o la dejaré en la descripción, pero ya digo, el premio para el equipo ganador era ir al torneo oficial y ya digo, el top gamer, o sea, en este caso Stark, lo que se lleva es un set completo, ya digo, creo que el equipo completo, no sé si el ordenador también iba incluido, pero vamos, le han dado un set completo para poder streamear y poder grabar, así que está bastante guay el premio, ya digo, más que los premios físicos que se lleven, bueno, sí que es verdad que el equipo de Willy se va a ir a la competición, pero realmente todos los que han estado ahí se han llevado algo más importante, y es la experiencia de haber estado ahí, la experiencia que han acumulado al tiempo que han estado ahí, todo lo que han aprendido, todo lo que han vivido, y luego todos los seguidores que se llevan, porque pensad que no, hay muchos, estos youtubers y estos streamers no eran súper conocidos, ya digo, no sé cómo sería el canal de grandes, como no los conocía, no conocía ninguno, pues no sé si tenían un canal grande o no, pero obviamente pensad que son personas que se han tirado saliendo los domingos por la noche en televisión, que han estado en 24 horas, con una audiencia de entre 5 y 30 mil personas de promedio, enganchado ahí 24 horas, ya digo, pongo el margen ese entre 5 y 30, porque es el promedio 20 y algunas, cuando yo me conectaba entre 10, 15, 20, ya digo, había a lo mejor, supongo que a lo mejor los fines de semana en los torneos oficiales había más gente, yo ya digo, los torneos del sábado me los perdía, pero ya digo, piensa que son personas que de alguna manera se han vuelto mediáticas, de alguna manera ahora van a tener muchas más visualizaciones, van a tener mucho más trabajo fuera de la academia, y luego se lleva mucho aprendido de edición, mucho aprendido de cómo personalizar el vídeo, de cómo editar, de cómo tener buenas ideas, de cómo llevarla a cabo, la realización y todo, y eso pues lo van a notar ellos en la manera de hacer sus vídeos, ahora van a cambiar mucho, seguro van a mejorar muchísimo, y bueno, esperemos que la gente que les sigue desde siempre no la pierdan porque cambien un poco su contenido, porque yo digo, supongo que la adaptación a los nuevos conocimientos les llevará a cambiar un poco su contenido, pero seguro que, ya digo, seguro que a partir de ahora les va a ir mucho mejor, así que pues nada, nos preparamos para la segunda edición, que supongo que, supongo que tardará, ya digo, el presentador lo dejó así que es como que la están preparando ya, pero no lo veo como que, no lo veo como que lo vayan a sacar o no deberían de sacarlo ya de ya, yo supongo que deberían de esperar un año, que es lo normal en televisión, si haces un programa bueno, te esperan un año entre programa y programa para que la gente le dé tiempo a cuajarlo y a desconectar un poco y luego lo pilla con más ganas, así que pues nada, lo veremos próximamente, y bueno pues nada, lo dejamos por aquí, espero que os haya gustado, impresiona y todo lo demás de cómo ha ido la gala, de cómo ha ido la serie, de cómo ha ido la temporada, me podéis dejar en los comentarios si queréis y hablamos del tema, y nos vemos prontito con otro vídeo, no sé ahora qué haré los lunes, respísale, chao chao.